de la ciudad de Cotopaxi. Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, bienvenido a contacto directo. Buenos días. Buenos días, un saludo cordial, muchas gracias por la invitación. Después del archivo del proyecto urgente por parte de la asamblea, el presidente ya anunció que llegará un nuevo proyecto, solo tributario, pero sujeto nuevamente al debate en el legislativo. ¿Cuál es la posición ahora de los movimientos indígenas a la espera de esa nueva propuesta? Mire, nosotros hemos sido absolutamente claros en donde todo lo que tenga que ver con la decisión para el pueblo ecuatoriano debe ser tomada en cuenta a todos los sectores sociales, a los sectores económicos. Es así que nosotros esperamos que esta nueva propuesta de igual se pueda someter a una discusión en donde puedan interlocutar la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, al presidente de la república le decimos que lo que ha pasado con el decreto 883 o lo que ha pasado con el último, la última ley de crecimiento económico, no queremos que vuelva nuevamente por imposición, sino realmente aperturemos y demos un tiempo, sobre todo, para que los ecuatorianos se sientan representados en la discusión de aquello que está presentando para la asamblea nacional. En ese aperturemos, Leonidas, lo que suena entonces es que no ha habido suficiente diálogo y pregunto eso porque en teoría se entabló una mesa de diálogo una vez que ocurrió todo lo que ya sabemos que pasó con aquel decreto y entonces tuvieron incluso mediadores. ¿En qué quedó todo eso? Porque no debería ser lo que ya está ocurriendo fruto de esos diálogos y de esas conversaciones o qué pasó ahí? Estimados ecuatorianos, vale aclarar esta parte, no se está dando resultados en la mesa de diálogo. Hasta ahora no hemos tenido ninguna después de de que presentamos a la comisión interventora la propuesta que hemos presentado, no hay ningún acercamiento con el gobierno nacional. Más bien lo que han hecho es sobre las propuestas presentadas de manera pública al pueblo ecuatoriano, al ejecutivo, a la asamblea nacional, en lugar de discutir aquello, en este momento más bien están ingresando a comunidades a decir, a poner otros criterios que quieren deslegitimar a los dirigentes y no discutir sobre los temas que hemos presentado de manera pública. En ese sentido, nosotros creemos que la mesa de diálogo es una mesa fallida, porque no está dando resultados, porque únicamente quisieron implementar la mesa de diálogo para discutir la política de subsidios, cuando nosotros habíamos dicho, porque somos un actor importante en la economía de este país, el 70% de los productos que genera, que necesita este país, está vinculado directamente a los campesinos, agricultores. Entonces, de su lado ha faltado una voluntad real, digamos, por parte del gobierno para que se pueda establecer ese diálogo. Ahora, del lado de ustedes, ¿ha habido esa voluntad o está condicionado a que si es que hay procesos que se están siguiendo, a que si únicamente se aprueban esto, o solamente o como única vía para la paz, si se da esto que estamos exigiendo? ¿Hay viabilidad? ¿Hay un camino real como para que se pueda establecer un diálogo? Nosotros hemos sido absolutamente responsables. Nuestra predisposición del diálogo, no de ahora, no de estos quince días, ni del último mes. Dos años hemos pasado dialogando frente a las respuestas nulas que hemos tenido, efectivamente hemos tenido que tomar otra decisión. Y en este momento nosotros creemos que esa voluntad de diálogo depende mucho del gobierno nacional. Por eso decimos que no es posible que ahora se ha querido, se ha pretendido posesionar de que estamos condicionando, cuando la propuesta ha sido discutirla. No estamos dejando como de manera unilateral nuestra propuesta, sino convocar a la discusión, convocar al debate, y en ese sentido nosotros vemos que no hay voluntad política realmente del gobierno nacional. Es importante aclarar eso. El día de la votación, la Conaya, los movimientos indígenas pedían el archivo de la ley, pero pusieron y dijeron como único camino para restablecer la paz y el orden. Único camino, o sea, de su lado era archivan u otra vez a las calles. Ahora con el nuevo proyecto, ¿sigue siendo esa la posición? No, por eso nosotros, si revisamos bien el boletín de prensa que dice de la Conay, estamos diciendo, cualquier norma que tenga que ver con el pueblo ecuatoriano, necesitamos discutirla todos. Cuando es una imposición unilateral, sea de la asamblea, sea del ejecutivo o de cualquier autoridad, eso provoca lesión en la sociedad. En consecuencia, lo único que estamos pidiendo, no solo el movimiento indígena, sino los sectores sociales que hacemos economía también en este país, que se discuta de manera transparente, veraz, y que realmente eso dé tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Y en este momento, ¿qué estamos diciendo? Simplemente garanticen un proceso donde todos podamos interlocutar en estas decisiones que necesariamente, que es necesario para el país. Ahora, por cómo se dieron las cosas, ¿creen que en la asamblea sí pesó la advertencia de los movimientos indígenas, o es que los cálculos electorales no les permite ahora a los partidos o a los movimientos aprobar un proyecto que contemple más impuestos? Mire, yo creo que no son las, en este caso, las amenazas como se ha querido, se ha pretendido, no ha sido ni la presión que ha generado el movimiento indígena. Aquí hay una reacción del pueblo ecuatoriano, donde también somos parte del movimiento indígena. Y nosotros creemos que en este momento no podemos estar en el cálculo electoral. Lo que necesitamos es dar una viabilidad a la crisis que está teniendo el Ecuador. En ese sentido, al menos nosotros decimos que en este momento sí es importante que el pueblo ecuatoriano sepa de todas las decisiones que está tomando el gobierno nacional. Y es así, nuestra relación en este caso con nuestros asambleístas y los que tomaron la decisión en la Asamblea Nacional realmente escucharon lo que el clamor del pueblo estaba diciendo, no se puede permitir imposiciones, no se puede permitir por un ajuste que estaban necesitando tener que aceptar las presiones del Fondo Monetario Internacional. Lo importante es lo que se viene ahora y esa última aclaración también por destacar, porque en el comunicado de la Conalle dijeron estar cansados frente a las imposiciones del Fondo Monetario. Ahora, del fondo, están pendientes desembolsos, 250 millones noviembre, 250 millones diciembre, son 50 millones solamente ahora. Si no queremos recibir ese financiamiento, o si preferimos cerrar esa llave de financiamiento porque no estamos de acuerdo con los requerimientos o los condicionamientos, ¿qué otras alternativas? Porque eso es lo importante, pero no a mediano, sino a un corto plazo, se proponen. Ustedes han planteado un proyecto urgente como una alternativa al proyecto urgente, más bien un proyecto alternativo al proyecto que presentó el gobierno, pero ¿cómo más suplir esas necesidades del fisco? Y decía yo a corto plazo que significa, por ejemplo, pagar sueldos ya ahora, en diciembre. Así es. Miren, nosotros hemos dicho todos los países del mundo necesitan créditos, absolutamente todos, y todos tienen una dependencia, pero esa dependencia que se necesita a los créditos no puede ser bajo una imposición, bajo condiciones que necesitan, en este caso, condicionar políticamente, digamos, a los estados. En eso estamos en desacuerdo. Y no puede ser que, teniendo la posibilidad de recaudar internamente, mire, solo si hubiéramos logrado tener mayor capacidad de determinación en el SRI, seguramente en este momento no hubiéramos estado realmente en un problema de esta naturaleza. Los grupos económicos que ganan más simplemente paguen lo que corresponde en la ley. Y eso es lo que en este momento ha generado también, en uno de los factores más, que ha generado para que haya desestabilidad económica en este país. En consecuencia, y aquí en adelante lo que necesitamos es mayor holgura, mayor decisión en temas económicos para que puedan los que tienen más pagar más, y en ese sentido no afectar a los que realmente sostenemos la economía en este país. Y esa ha sido la propuesta, de hecho, en el planteamiento del proyecto alternativo que proponen, por ejemplo, a esos doscientos setenta grupos económicos, cargarles de más impuestos, impuesto a los activos, impuesto al patrimonio, también aparte de esas contribuciones. Pero ¿no creen que al cargarles a las empresas a la larga se le termina trasladando esos costos al consumidor? No en papel, pero en la práctica. Si a una empresa le dicen usted va a ganar menos, también tiene la opción de decir, bueno, entonces contrato menos, o meto este rubro en costos y aumento el precio, y aumentan todos. ¿Quién termina pagando la factura cuando se encarecen los precios? No se debería, entonces, corregir las distorsiones de aquellas empresas sí que no están pagando lo que les corresponde, pero sin castigar a las que producen, y además, a las que compran esos bienes a los de los cuales ustedes se refieren y que producen. Así es, mire, si nosotros revisamos en la propuesta de la Conalle, lo único que estamos diciendo es mayor capacidad de determinación. Por ello decimos, hay empresas que en el primero de marzo de este año recién aparecen en dentro de las cuentas, digamos, ¿no es cierto?, dentro del registro del SRI, cincuenta y seis grupos económicos. Antes de ello, ¿qué estaban, qué estaba pasando en ese sentido? Mayor determinación, la capacidad que tiene que tener en este caso el SRI. Ahí yo creo, regulando dentro del del límite de la ley mismo, se podía recaudar más de mil quinientos millones de dólares. No se está diciendo pongan más impuestos, sino que en el límite de la ley, que puedan recaudar lo que realmente tienen que pagar. Y así también hemos dicho, sí, el impuesto, hemos pedido que se incremente un impuesto al patrimonio, que no tiene nada que ver en todo el, en este caso, en toda la cadena, digamos, ¿no es cierto?, de producción. Lo que estamos diciendo es que los que tienen más y los que no están, digamos, dentro del 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 todo el sistema económico, simplemente deben aportar con un porcentaje más, porque necesita el Ecuador, en este caso, para recaudar estos valores. Ahora, más impuestos se justifican argumentando una mayor distribución cuando son administrados justa y equitativamente, pero ustedes que también han sido como ciudadanía burlados por los distintos gobiernos que piden más esfuerzo al pueblo, la recaudación ha sido para la distribución, pero de la riqueza para los que llegan al gobierno o para sus contratistas, como estamos viendo. Hasta los fondos del terremoto se han mal usado. ¿Cómo confían en que más impuestos que puede traer como consecuencia desacelerar al sector productivo del país o aquellas empresas que se las puede pintar de enemigas, pero también son las que contratan, que producen o compran, que todo eso va a traer como consecuencia una mejor situación económica o redistribución, que es lo que finalmente buscan? Así es, yo creo que por eso mismo tienen que estar las políticas del Estado absolutamente claras, porque si nosotros revisamos los últimos años, gracias a las políticas del Ecuador, a dónde se han dirigido en este caso los grandes, la gran economía, digamos, no es cierto, ha sido para beneficio de los grandes grupos económicos y dentro de ello también se han ocultado los actos de corrupción. Por ello nosotros creemos que tiene que haber políticas claras para que podamos dirigir, en este caso, estas políticas a los sectores que realmente necesitan y en esa medida hacer una redistribución real de la economía. Y no puede ser que en este momento solo se adhiera, se quiera adscribir, no cierto, al sector público, cuando sabemos que en el sector privado también está oculto el tema de la corrupción. Por eso tiene que haber políticas públicas para el Ecuador. Y esa es la posición de Leonidas Issa, el presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.